Reclamo esta escultura en nombre de Golfi Western. Yo la reclamo en nombre de Robert Moordog. Santo cielo, yo la reclamo en nombre de Matsushimi, Matsushoti, por Seagrams. Ah, ya veo, Minerva trabaja para la Fox, la paramédica trabaja para Paramount, y el sujeto que no sabe actuar trabaja para la Universal. Gracias, doctor.